A través de la historia de las ideas estéticas, lo clásico ha significado una tendencia hacia un arte mesurado, equilibrado, lúcido, un arte que mantiene el espíritu de calidad que desde antiguo tuvo el concepto como el de un modelo a imitar. Las obras de arte clásicas son el resultado artístico regido por normas que se conforman a las reglas determinadas por la razón, donde la belleza, como forma de verdad, se basa en el sistema de medida y proporción creado por los griegos. El buen gusto que se extiende más y más por el mundo, escribió Winkelmann, comenzó a formarse bajo el cielo griego. Un sistema de formas cuya máxima aspiración es la idea, la idea entendida como purificadora de la naturaleza que se impone sobre lo particular que supone el sistema de la experiencia. De hecho, el verdadero fin del neoclasicismo se deberá a la llegada de los presupuestos realistas, contrarios al idealismo preponderante y como consecuencia de la búsqueda de lo concreto. Lo clásico es un arte purificado que busca crear un estilo universal de eterna validez. Es el ideal de una cultura regida por los criterios de armonía, orden, dominio, equilibrio, proporción y serenidad. La historia europea ha girado en torno a una idea unificadora como heredera del mundo mediterráneo. Carlo Magno, el Sacro Imperio Romano Germánico, el empeño de los Austrias, Luis XIV, Napoleón, todos diseñaron un proyecto unificador que si en lo político y económico ha fracasado, en lo cultural se ha sabido encontrar un denominador común, un lenguaje artístico donde el culto a la razón se entremezcla con la creatividad de los sentidos. En esta historia de intentos unificadores, en la búsqueda de aquel ideal, paraíso perdido de la antigüedad, el clasicismo es el mayor exponente de esta milenaria inquietud. Desde el mundo clásico, pasando por los escarceos clasicistas del medioevo hasta Masacho, del clasicismo pleno de Rafael Sancio a la clásica composición de Nicolás Poussin, del temprano Mengs al patriotismo clasicista de David, de los nazarenos y los incansables ensayos clasicistas que llegan hasta nuestros días, peso a su espléndida diversidad, conservan un mismo origen, una poética común que va más allá de lo señalado por Rantal, que dice que surgieron en momentos social y políticamente progresivos del desarrollo histórico de la burguesía. Van más allá aspirando a alcanzar la esencia última de la forma. El desarrollo de las artes figurativas, de la tradición artística mediterránea, llegó a su máximo esplendor en el siglo V a.C., primera etapa clásica. Esta cultura legará un arte cuyo carácter universal motivará su permanencia. Todos los momentos del renacer clásico han pretendido, unas veces por depuración de las formas, las más por el deseo de encontrar otras nuevas, emular, imitar a los antiguos. Grande era el elogio que recibía Donatello de sus contemporáneos al ser denominado como gran imitador de los antiguos, aunque también se le considerase por su obra un artista sobresaliente con maneras propias. El gusto neoclásico se vio impulsado en su advenimiento por los hallazgos arqueológicos como las ruinas de Pompeya y Herculano en 1719 y 1748, así como por otros descubrimientos de monumentos griegos y romanos considerados como modélicos por los pensadores, como imperecedero catálogo a imitar. El único camino que nos queda a nosotros para llegar a ser grandes, incluso inimitables si ello es posible, es el de la imitación de los antiguos. Y continúa Winkerman más adelante, aun cuando la imitación de la naturaleza pudiera darlo todo al artista, seguramente no obtendría de ella la exactitud en el contorno que solo de los griegos se puede aprender. Lo que la teoría del arte del clasicismo ve en las obras de arte antiguas es ese naturalismo quinta esenciado, la naturaleza ennoblecida y purificada. La naturaleza es el modelo, pero vista tal y como los griegos la reflejaron. Aparece así el canon, que media entre la idea y la forma. Lo bello es lo que se ajusta al canon. La naturaleza es lo real. Es estudiada y observada, es el objeto de contemplación. A este amor por lo sensible, naturalismo y realismo, se superpone la idea que hace al artista ir más allá de la copia servil de los objetos naturales. No de la idea en sentido platónico estricto, sino de la idea que, como dijo Goethe, es el resultado de la experiencia. De la idea, nace una visión de la naturaleza purificada. La copia no es lo mismo que la imitación, es inferior. La simple copia de la naturaleza es considerada como algo inferior. El arte, igual que precisa necesariamente de la naturaleza como sustrato material para el proceso de sublimación que le corresponde llevar a cabo, también es necesariamente superior a la naturaleza común. Aún no sujeta a este proceso de sublimación. Se trata, pues, de un proceso de abstracción, de quitar de la representación aquello que sea temporal, dominando lo representativo, para evitar los excesos subjetivistas, para que la forma no quede disuelta en lo pictórico. Belfling define si esta concepción de la pintura está relacionada con la fe en el valor absoluto de las formas objetivas y de la actitud del arte con respecto a la naturaleza, que no consiste sólo en seleccionar privilegiando los motivos plásticos, sino que mantiene la convicción de que la esencia del mundo sólo se puede alcanzar mediante la aprehensión plástica. De ahí la primacía del dibujo, en este deseo de la esencia, de la belleza como forma de verdad más allá del tiempo. Winckelmann dice sobre el Apolo Belvedere, en aquella figura no hay nada mortal, no se descubre ningún indicio de las necesidades de la humanidad. La línea es la esencia, define la estructura de la representación. Lo clásico desea la esencia, no trata de lo relativo al tiempo. Es un arte dominado por la forma. Lo temporal y aparente es desdeñado. Otra de las claves de definición de las formas clásicas es el carácter unitario de la composición. La forma, cerrada y medida, que se manifiesta en la unidad y la necesidad recíproca de todas sus partes, es decir, en la búsqueda de un equilibrio casi metafísico. En palabras de Leon Bautista Alberti, la belleza es un conocimiento de todas las partes acomodadas con proporción y exactitud en las cosas, que no se les puede añadir ni quitar nada sin que empeore el conjunto. Cada elemento está estudiado y meditado, tiene un valor en sí, pero su verdadero sentido se lo da su relación con el conjunto, en la armonía que todos los elementos muestran dentro del proyecto creativo. Se manifiesta, tras esta actitud, un espíritu de mesura y moderación y una voluntad de limitación expresiva, producto de la reflexión. Aunque no hay una agitación externa, hay una tensión interior. Tras la naturalidad y fluidez aparentes, hay una armonía llena de disciplina y dominio. El carácter general en que reside la superioridad de las obras de arte griegas es el de una noble sencillez y serena grandeza, tanto en la actitud como en expresión. Y continúa Winkerman más adelante. Así como las profundidades del mar permanecen siempre en calma por muy furiosa que la superficie pueda estar, también la expresión en las figuras de los griegos revela en el seno de todas las pasiones un alma grande y equilibrada. En lo clásico se evita lo patético y la grandilocuencia que siempre va acompañada de lo retórico. Los excesos llevarían a la estética de lo inconmensurable y en lo clásico el hombre es la medida de todas las cosas y la naturaleza perfecta. Dice Belflin, es claro porque comporta una plena transparencia y podemos captarlo sin esfuerzo. Efectivamente es un arte a medida del hombre. En la figura de Nicolás Poussin no encontramos la retórica felicidad de un Rubens ni el patetismo efectista de un Rembrandt. Tampoco se trata de un genio precoz ni de un artista al que la poesía le fluya con facilidad arrebatadora de entre los dedos. Sin idea no hay proyecto y sin proyecto no hay obra. No hay pintura más meditada que la de Poussin. Todo parece proceder de la reflexión y el cálculo. No confía en lo instantáneo de la inspiración, aunque desde el principio sabe contar con ella como lo demuestran los apuntes en los que aflora la impaciencia del primer boceto. Entre la inspiración y la conclusión del lienzo absolutamente pensado y calibrado, media una intervención del espíritu. Solo hay obra donde prevalece la meditación. Para Poussin la pintura no se subedita al objeto, ni a la mano, ni siquiera al ojo. Está subeditada al espíritu, es cosa mental. Por eso sus cuadros no son mera imitación de un fragmento de la naturaleza. Lo mismo ocurre con los personajes, a quienes Poussin transforma en criaturas convencionales, en elementos de un poema, alegóricos arquetipos. Esta misma idealización la practica en lo referente a la escenografía de sus obras, marcos deliberadamente construidos. Se diría que son como una escena teatral al compararlos con la vida cotidiana. En las obras de Poussin se realiza un proceso de síntesis al querer ser el cuadro la expresión de un pensamiento. Como demuestra sus colores mentales, o el tratamiento irreal que hace de la luz. No es por tanto un arte mimético, sin una idea traducida no con palabras, sino con formas. Esta artificiosidad conceptual se distancia del naturalismo. Es casi una inclinación manierista. Pero por abstracta que parezca la concepción, lo propuesto respeta siempre las apariencias a las que el ojo está acostumbrado. Poussin no dudaba en reiterarse haciendo suya la vieja definición de pintura. Es una imitación de cuanto se ve bajo el sol, hecha con líneas y colores sobre cualquier superficie. La contemplación de la obra no es obstaculizada por lo insólito ni lo inverosímil. El contemplador debe penetrar en el cuadro sin dificultad. Nicolás Poussin es portador y renovador de la tradición clásica frente a las corrientes de su tiempo. Se acoge valientemente la tradición sin inventar nada, pues nada nuevo y bajo el sol. En su pintura resuena el eco rafaelista, pero sobre todo se escucha su personal voz. La razón guía su sensibilidad. Pero este autocontrol no excluye una especie de apasionamiento intelectual que se expresa en las actitudes, en los gestos y en el ritmo de los cuerpos y la orquestación de la composición, rechazando cualquier exceso o añadido. En este desprecio por lo retórico se desdeña lo particular, todo lo que pueda desviar la atención. Incluso los personajes son concebidos escultóricamente, con vestidos antiguos. Poussin procura así que la idea representada sea válida para todos los hombres, sea genérica de lo humano. Es decir, busca conferir una forma poética a los conceptos universales. De ahí que recurra a temas tradicionales, y siempre los mismos, para deducir nuevas respuestas, porque lo importante es la autenticidad de las mismas, no lo novedoso. Poussin es un pintor filósofo, un clásico que se plantea el ideal de un mundo en orden. En el orden moral se encuentra la virtud mediante la templanza y la renuncia. No se trata más que de la búsqueda del ideal de equilibrio. El pincel que maneja el artista debe estar inmerso en la inteligencia. Debe dar que pensar más que lo mostrado a la vista. Y el artista alcanzará este objetivo cuando haya aprendido no a disimular sus pensamientos bajo alegorías, sino a formularlos en alegorías. Poussin medita en la pintura, en el interior de su pintura y de su estilo. No se trata de la ilustración de una filosofía a través de la imagen, sino que de ésta deduce su propia fuerza de persuasión y una verdad que nunca es abstracta. La alegoría expresa nociones generales, más que definir, sugiere. En la sugerencia está lo poético. Es forma de aspiración a lo eterno. También hay en el gusto por lo alegórico un deseo de instruir que pone de manifiesto la dimensión ética del clasicismo y, en concreto, de Poussin. Dice Winckelmann que así el conocedor tendrá que pensar y el simple aficionado aprenderá a hacerlo. Al pintor filósofo, filósofo-pintor, sometido por su ideal de orden y equilibrio como virtudes, no deja cabo suelto en sus composiciones, siendo su método de composición reflejo de su pensamiento. Las composiciones de Nicolás Poussin son paradigma del clasicismo. Su discípulo Lebrunc nos indica que poseía un juicio y un saber tales como para no poner nada en sus obras sin profundizar en las razones, y que no había expuesto nunca nada antes de hacer una madura y larga deliberación de estudio e investigación. No deja pues nada al azar, todo es orden y equilibrio, unidad entre las partes que integran el conjunto. Porque lo que resta claridad, tanto al pensamiento como a la pintura, es la falta de unidad. Antal habla de David y Poussin en los siguientes términos. Las diferentes partes de la composición de los Horacios no están soldadas entre sí con aquella completa unidad que es un rasgo tan característico de Poussin. El clasicismo desarrolla además de un discurso sobre la naturaleza, un discurso sobre la historia. La naturaleza es perfecta al comportarse conforme a leyes, pero la historia no es previsible, al ser temporal, no se explica tan fácilmente. La estrategia en la que se ampara el clasicismo para explicar la historia es la de la mitología. El ideal clásico termina aproximando los dos extremos, la naturaleza y la historia. El momento más feliz del clasicismo es aquel en que están juntas, creando sobre el hombre una estructura cultural que les protege de todo lo inexplicable y enigmático. La trayectoria personal de Nicolás Poussin evoluciona de una disciplina moral a un declarado estoicismo, endureciéndose con los años su pensamiento a la par que su estilo. En este estoicismo se asocia conocimiento con dolor. La visión de Poussin se hace más pesimista y aparece la tensión en las formas clásicas. Aunque las formas nunca llegan a desbordarse, siempre hay una emoción contenida. Es el momento de Etinarcadia Ego. La naturaleza, la historia, la antigüedad y la mitología están presentes en esta obra, que narra el descubrimiento de un enigma. La naturaleza aparece en forma de un paisaje oscuro, en continua huida. Son marcados unos lejanos perfiles que son como un telón de fondo. La antigüedad aparece en el estatismo de la figura femenina como una musa sobrenatural que viajará a través del tiempo. La historia la representa un túmulo con una inscripción latina, recordatorio también de lo antiguo. Los ingenuos pastores indagan en la inscripción queriendo desvelar su lectura, mientras la musa permanece en silencio, como no queriendo despertar a los pastores de su existencia arcádica, como si no se sintiera moralmente capaz para revelarles su fatal destino. El mito es el de la Arcadia, lugar donde el hombre fragua armoniosamente sus relaciones con el mundo y el destino. En la representación de Etin Arcadia Ego, pese a la tensión dramática, no encontramos una forzada retórica formal. Lo retórico lo podríamos encontrar en la concepción del tema, en lo argumental. Lo importante es el significado de ir a ausencia de elementos formales que despisten la atención del espectador. Es un poema en tercera persona. El poeta pintor se distancia de la obra. Hay una ausencia de alusiones al yo personal del artista. Este aparente enfriamiento se debe a la necesidad de objetividad que requiere el pintor intelectual. Gran parte del dramatismo de esta obra se vislumbra en los entresijos de su concepción, en la necesidad de una objetividad, en el deseo del pintor de retener la esencia moral del mundo más allá del tiempo. La distancia entre el pintor y la obra evita el exceso de sentimentalismo o la falacia patética, consiguiendo así una forma más objetiva de expresión de la experiencia y ensanchando la comprensión del ser humano y la realidad toda. Si el yo sentimental del artista se hiciera más latente, perdería la obra verosimilitud y consistencia. Etinarcadia Ego es una obra dada a la ambigüedad interpretativa, en la que lo alegórico nos sugiere diversas y personales lecturas, aunque la idea que es propuesta como la verdad es única. Panofsky la define como la contemplación obsesiva de la muerte y Belori como la felicidad sujeta a la muerte. Es el descubrimiento de un enigma y el no saber resolverlo. El destino es el enigma de los enigmas. Hablar del destino implica hablar sobre la finitud. Es un discurso sobre el final del hombre. La tensión en el clasicismo aparece cuando trata sobre lo temporal. En ese momento el clasicismo da con su límite, con lo indefinible y por mucho que lo desee, descubre que no nos hará eternos. Ya que el encuentro del hombre con su destino es ineludible. El orden, la armonía, el equilibrio, la fe en la forma, es decir, la felicidad del clasicismo se ha roto definitivamente.